Hola a todos que tal bienvenidos nuevamente a Revive Sheep Repair Aquí estamos nuevamente con otro proyecto, mis botas favoritas ya saben, las Red Wing Le vamos a cambiar las suelas, le vamos a poner nuevas mids entre suelas Y las vamos a limpiar porque están, miren como están, terribles Así es como me gustan, entre más feas, más me gustan para que el resultado sea mejor Entonces, como les he comentado antes, este tipo de suela se gasta bien rápido No necesariamente porque sea mala, sino porque tiene que ser de material cómodo Pues para que, como son botas de trabajo, tienen que ser un poco cómodas Y es la razón por la que tienen que usar material suave Entonces pues, espero que te guste el video, como siempre Suscríbete a mi canal, de esa manera apoyas al pequeño negocio Y si te gusta mi trabajo, pues adelante Recuerda, estamos aquí en el este de Los Ángeles Vamos a comenzar, gracias Estas botas me las trapo Uriel Le mandamos un saludo Que trabaja aquí en el aeropuerto de Los Ángeles Y se dedica a trabajar en lo que es el concreto Entonces Él se acaba las suelas, perdón, cada tres meses Entonces pues imagínense Y ya estábamos un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es un cuero más delgado que de las botas que incluso acabo de comprar Que les puse al video Pero sirven O sea, no es que no sirvan Por eso yo aclaré No me malentiendan Sean Thorwood Sean Wolverine Sean Danner Depende de las botas que sean O sea, no importa Aquí todo va en cuestión de gustos Recuerda que el video aquel que yo hice fue Para hablar de los materiales Nada más Entonces, pero le vamos a quitar esto Y le vamos a poner corcho Porque Así como que no ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces le vamos a poner corcho como le dije. Hay dos tipos de corcho. Está este que ya vienen así pre-cut, pre-cortadas las suelas. O hay una hoja de corcho que viene en diferentes grosores. Entonces si es necesario pues le ponemos doble. Normalmente nada más es con una, pero si está muy profundo esta cavidad pues le ponemos doble. Pero no hace ninguna diferencia sea este, sea el de hoja o incluso hay uno que ya viene como en un bote. Y viene ya este... Parece jalea, se unta y se rellena. Pero hay que plancharlo. Con una plancha que se calienta y hay que plancharlo ya. Pero no hace ninguna diferencia créanme. Corcho es corcho. Vamos a quitarle las agujetas así una vez ya. Vamos a dar una lavada a las agujetas. 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 vamos a ver su lijada ahorita y ahorita vamos a ver si necesita otro o ya no, parece que con uno va a ser suficiente y ahorita vamos a ver y ahorita vamos a ver me quiere dejar en vergüenza este hilito de que les digo que tienen que quitarlos todos me quiere dejar en vergüenza este pero pues no no se le hizo ahí está mire entonces de esta manera cuando ponga la la entresuela pues la voy a coser y siempre pues tratamoslo en la manera posible de de usar los mismos agujeros vamos a darle su su tratamiento antes de poner la entresuela y obviamente las suelas y al último nomás le vamos a echar su su aceite y para los que vieron el video la otra vez le vamos a poner lo que yo le llamo la receta secreta de mamá la receta secreta de mamá la receta secreta de mamá y la receta secreta de mamá esto es jabón de calabaza recuerde es lo que le mencionaba la otra vez cuando están así de sucias ya hay que echarle su su jabón de calabaza cuando no están tan sucias glicerina líquida solo si le vamos a echar le vamos a lavar otra limpiadita con glicerina bastante bastante si me da tristeza no de que van a quedar mejor de lo que estaban van a llegar a meterlas directo al concreto sin modo y y y y y y Gracias. 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 Esta suela está exacta del tamaño. Entonces no puedo agarrar una más grande para no quitarle la cara digamos aquí a la punta de atrás entonces exacto la vamos a pegar vamos a alejar yo te regresamos ya con el tratamiento final estamos una línea de costuras y nuevas costuras obviamente uso dos tipos de suelas para este modelo para las bueno la suela que se conoce como traction thread uso esta pero de la marca ya sea gutjar o walk base yo que tengo tiempo reparando botas dura más esta dura más la gutjar todavía pero no la tenía a la mano pero definitivamente la gutjar o estas duran más que la de vice a la de red wind perdón y que la de vibran y es por eso que no lo no la uso pero bueno aquí porque estoy haciendo es quitar las rebabas y entonces así como está ya lo que voy a hacer es ponerle un ungüento que yo que yo uso que me gusta bastantito muy muy bueno y 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 el cerco bueno, ya terminamos las botas aquí están, mira déjame en los comentarios que te parece, si crees que quedaron mejor que cuando estaban, yo pienso que si se ven mejor le pusimos nuevas suelas nuevas entre suelas y con el ungüento que le puse al final, pues me gusta mucho como se ve porque restaura bastante la piel la humecta y ya una vez que se seque, que absorba bien el ungüento le damos una cepillada nada más y queda perfecto, agarra un poquito de brillo entonces esperemos que le gusten al amigo Uriel que nos trajo estas botas espero que te haya gustado el video y de nuevo, pues suscríbete a mi canal, comparte, comenta recuerda, estamos en el este de Los Ángeles si estás aquí en el área local pues puedes traer tu trabajo y estamos aquí para servirte nos pueden mandar trabajo de otro lado nos han mandado botas de Arizona para reparar y pues recuerda que estamos en Instagram hashtag revive shoe repair gracias por mirar y nos vemos en el próximo video hasta luego